La proximidad ha sido un factor relevante para decidir ubicar la sede de Casa África en Canarias, completamente en las Palmas de Gran Canaria. Canarias desde siempre ha mantenido una relación comercial en el campo de la pesca, por la proximidad, como decíamos, y en estos últimos años, digamos, a partir de la segunda mitad de los 90, pues, desde distintos ámbitos en Canarias se ha tratado de profundizar y, de alguna manera, volver a acercarnos a ese continente tan cercano, que está solamente a 90 kilómetros, pero que en muchas ocasiones, pues, hemos dado la espalda. Elegido el archipiélago como sede, la casa se instaló en el corazón de las Palmas de Gran Canaria. Desde entrada el edificio en el exterior ya llama mucho la atención, es un edificio con una arquitectura muy singular, que tiene un toque colonial, es un edificio de mitad del siglo pasado. Este edificio fue cedido por el gobierno de Canarias a Casa África, en sus frutos. El edificio ha sufrido o se ha beneficiado de una importante remodelación que podemos ver, sobre todo jugando mucho con los colores de África, con esos colores vivos. Y, bueno, cuando entras hay un edificio que tiene, digamos, dos plantas claras y un enorme patio, muy al estilo de las casas de Canarias de la época. En esta primera planta, pues, es prácticamente todos los espacios que son para el público. Entonces tenemos una mediateca, tenemos también la posibilidad de que la gente disfrute de poder ver películas africanas, de cine africano, realizadas por africanas. Tenemos una fonoteca donde la gente también puede escuchar mucha música. Después tenemos un espacio en torno al patio, que es un patio que nos ha dado mucho juego para realizar actividades con los niños de música, que soñamos también con hacer actividades dentro de poco gastronómicas. Pues tiene las salas de exposiciones, que permanentemente tenemos exposiciones de artistas africanos y, en alguna ocasión, de algún artista no africano, pero siempre pensando en África. La segunda planta es una planta de oficinas que tenemos ubicada de acuerdo a nuestra organización. Pues tenemos todo lo que es el área de cultura, el área de comunicación. Tenemos el secretariado de la Red de Mujeres por un Mundo Mejor con el apoyo de UNIFEM para la Mujer en África, que es una actividad transversal de la casa. Tenemos el área de desarrollo y cooperación. Tenemos la dirección y tenemos también el área de la Secretaría General. Después tenemos un espacio en un tercer nivel, que es un auditorio. Un auditorio con una capacidad de unas 80 personas, también con un estilo muy peculiar y donde realizamos todas nuestras actividades cotidianas. Hay que hacer que la ciudadanía también conozca más el continente africano y que haga suya esa política hacia África, esa solidaridad hacia África. Y esa parte también estaba muy descuidada. En España se conoce poco de África. La gente general se nos ha ocultado, se nos ha hurtado en la educación, la información sobre África. La gente desconoce cosas como que África es el origen de la humanidad, que África tiene historias de imperios mucho más antiguos que lo que tenemos nosotros en nuestra historia europea, que son 1.200 culturas con 1.200 lenguas y etnias, que es de una riqueza y de una variedad impresionante. Y se nos ha hurtado en los sistemas educativos. Hemos estudiado más de América o de Asia incluso que de África. Entonces yo creo que hacía falta poner todo eso en su sitio y para poner eso en su sitio se crea una política africana a través de un plan África. Eso juega por una parte a nuestro favor, porque hay muchas cosas que hacer, pero por otra parte también es una realidad compleja, porque tenemos que saber elegir y elegir bien. Precisamente para elegir bien hemos trazado un plan estratégico a cuatro años, que es básicamente en el que se apoya todo nuestro ejercicio de programación. Entonces este plan estratégico cuenta con una serie de líneas de acción que son fundamentalmente identificar una serie de especialistas africanos. Nos hemos dado cuenta de que se realizan multitud de actividades relacionadas con África y generalmente no cuentan con especialistas africanos o hay muy pocos o siempre se recurre a los cuatro que se conocen. Por otra parte también a intentar mejorar el conocimiento que se tiene de África, que siempre está asociado a grandes crisis, hambrunas, inmigración y no se da realmente una visión general y real de África. También intentar establecer redes de contactos en todos los ámbitos económico, cultural, de desarrollo, político. El Área de Cultura de Casa África pretende ser la plataforma de artistas emergentes en el arte, el cine y la música, en actividades programadas en la casa y otras organizadas para festivales y bienales nacionales e internacionales, en talleres y con conciertos que traen los sonidos del África más actual.